Aveline, Agathe me advirtió de tu ida a México. ¿Pretendes abandonar tus asuntos y a los esclavos de Nueva Orleans? ¿Qué pasa con tu familia? Mi padre me envía a Cuba a encontrar proveedores con su bendición. Y tú sabrás llevar el negocio en mi ausencia. Seguiré a nuestro enemigo. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? No quería que entendases detenerme. ¿Sólo ves eso en mí? ¿Negocios? ¿Órdenes? Aveline, me importas. Geralt, no te enfades. Sabes que no debemos mezclar sentimientos y trabajo. Esperaba dedicar... Dado que sé que no puedo detenerte. ¿Puedo ayudarte en alguna cosa más? Admito que mi plan de abordar el barco es burdo. Hay un complejo cercano, en el que guardan esclavos para llevarlos a México. Puedes acceder al barco mezclándote con ellos. No voy a poder llevar mis armas. ¿Y cómo harás para defenderte? Claro. Qué tontería. Te las voy a guardar hasta que regreses. Gracias, Geralt. Eres un amigo de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!